...estaba a los farmacéuticos durante la explosión, mi esposa, de 15 años de estado, se fracturó con las actividades inferiores y sufrió las relaciones en el hígado, condiciones crónicas y quemaduras en la mayoría del cuerpo, por lo que tuvo que ser sometido a varias operaciones. Estas heridas se suman a la pérdida de su madre y hermana, quienes murieron durante esta tragedia. Ahora yo voy despacio a hablar con él, pero por eso es que no quiero que, por eso no me escondí tanto porque no habrá nada, porque yo tengo que ir despacio con los psicólogos. En tanto, según la Junta Nacional de Seguridad y de Transporte, la explosión se produjo tras varias fugas en la tubería de gas de hierro puntito que pasa por debajo de la avenida Park. La Junta agrega que una de esas fugas se produjo en una tubería de 127 años de antigüedad, adyacente a uno de los edificios derrumbados. Y nosotros tenemos un reto por delante que es centralizar las informaciones para poder nosotros saber cómo está la infraestructura, que se necesita buscar fondos a nivel federal del estado, de la ciudad y del sector privado para que lo mayor tenga la infraestructura, acorde con el desarrollo que está teniendo. Esta, precisamente, es una de las razones por las que el señor Hernández dice ya contar con abogados que examinan la posibilidad de entablar una demanda en contra de la ciudad. Al igual que el señor Hernández, la familia de otras de las personas que perdieron la vida en esta explosión, tiene revisto presentar una demanda en contra de la ciudad. En la ciudad, el abogado de carne, piñones, naves, de gris, de calacho, alegra que las autoridades municipales no decidieron el mantenimiento apropiado a la tubería que causó estallido. En la ciudad de Nueva York, el Pichardo, una emisión. Él le ha metido dos locos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?